Planteo de ecuaciones que muchos no lograron. Un padre y un hijo pesan en total 90 kilogramos. Si el padre pesa 50 kilogramos más que el hijo, ¿cuánto pesa el hijo? Vamos a colocar aquí el padre, la P de padre y la H de hijo. Muy bien. Aquí en el enunciado no menciona el peso del hijo. Colocamos X. Pero el peso del padre sí, dice. El padre pesa 50 kilogramos más que el hijo. El hijo pesa X. Entonces el papá pesará lo que pesa el hijo más 50. Muy bien. Ahora, para hallar este valor X, nos valemos de este dato. Dice, el padre y un hijo pesan en total 90 kilogramos. O sea, si sumamos el peso del papá más el hijo, me dará 90 kilogramos. Entonces, colocamos por aquí X más X. Estamos sumando. Me da 2X más 50. Sumamos los pesos y me debe dar 90. Muy bien. Copiamos 2X. Este 50 pasa a restar. Me quedará 90 menos 50. Me quedará 2X igual. 90 menos 50 me da 40. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir a 40. Me dará 40 entre 2. Por lo tanto, X valdrá 20. Pero X, ¿qué indica? X indica el peso del hijo, que entonces será 20. Y el peso del papá, entonces será 20 más 50, que en total será 70. Entonces tenemos dos respuestas ahí. ¡Excelente! Ho 시험. ¡He quitado 40. ¡Hero puro pulíveis! Gracias.